Música Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora tienes amigo aquí Se va muriendo mi alma Se va anulando cada día más El cielo debe ser alza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no llego con el ar Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Cuando ya adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo verdeño que jamás sentí Pero ahora solo hieres tú Y te acuerdas de mí Que no llego conmigo Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Cuando ya adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hieres tú Ni te acuerdas de mí